Bueno chicos, pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos taquifuegos gigantes. Aunque ustedes no lo crean, pero yo me sé la receta de verdad. No me crees, ¿verdad? Mira, pruébalo. Tiene todo el día diciéndome. ¡Pruébalo! Y vas a ver la igualdad. Tú me ves diciéndome que ella puede hacerlos. Me salen porque me salen. Y es muy fácil de hacer. Solo necesitan tortillas. Y el polvo de taquif. Ese lo consiguen en internet. Miren chicos. Sus tortillas no tienen que estar refrigeradas. Esas están un poquito refrigeradas. Pero dejen el agua así para que se aguaden. ¿Cómo se van a aguadar así? Ahí se aguaden. Sí se calentan. No, sí se aguadan. Ahorita. Mira, ya se aguadaron. Y ahora sí chicos. Lo que tenemos que hacer es hacerlo rollito. Como viene en el taquis. No se va a calentar. Como viene en el taquis. ¿Qué te dije? A ver, ¿saben qué? Vamos a calentarla poquito. A ver, ¿tú te sabes la receta? Calientenla poquito chicos, miren. Poquito, nada más poquito. Pa' que sea flexible. Lo que también necesitan es una freidora. Pero si no tienen freidora, en aceite. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Tráeme rápido, Valentina y limón. Con ganas, con ganas. No, Valentina. Miren. Ya hace. Hacemos el rollito. Y vamos a ensartarlo. Pa' que no se nos mueva. Miren. No, este taquis va a quedar riquísimo. Aquí con nuestra freidora. Lo vamos a poner. Pero. Aquí está. Le vamos a poner poquitito aceite. Nada más poquitito así. Con los deditos. Miren. Con los dedos. Ustedes envuelven el de este. Poquitito. Nada más poquitito. Nada más poquitito. Lo meten. Y lo ponen. Lo ponen en dorar. Miren. Lo ponen en dorar como papas fritas. Y ahora sí. Ahí lo dejamos. En lo que está esto preparado. Aquí tenemos. El polvito de taquis fuego. Que se lo vamos a poner en cuanto esté calientito para que lo agarre. Bien rápido. Miren. Miren. Papaya de celaya. Tú crees que así yo quiero un limón. Pártemelo. Curly. Suaviza. Ahí está chicos. Miren. El chilito. Vamos a destapar la costa brava para combinarlo. Porque ustedes saben que los taquis fuego. Combinado está muy bueno. No huele a quemado, ¿no? No. ¿Cómo no? No huele a quemado. Sí, se quemó todo. Pero lo dejé bien poquito. A ver. No, mira. Al mero punto. Si lo te digo, se te quemó. Al mero punto. ¿Qué vas a hacer? A ver, espérame. Deja. Sigo grabando. Ahora sí chicos. Aquí ya listos. Ya salió nuestro... Taki. Y le vamos a quitar lo que viene siendo los palitos. Si no, mira. Te voy a enseñar cómo se hace en la vida. Que me vas a andar enseñando a mí. No me vas a enseñar a mí ni el padre nuestro. Y ahora sí chicos. Antes de que se enfríe, lo vamos a meter aquí. No se le va a pegar nada. Para que se le pegue. Sí, se le pega. Ahí está, miren chicos. Hay más o menos, pero... Déjenle, pongo el limoncito. Para que se le pegue más. No más poquito. Miren. Aquí le ponemos el limoncito. Huele bien rico, ¿verdad? Huele a taquis fuego, ¿verdad? Huele a taquis fuego, chicos. En serio. Huele a taquis fuego. Un papaya de selaya, miren. Ay, qué rico. ¿Y ya? Así se hace de fácil el taquis. Nada más que la gente... La gente no me cree. ¿Tú crees que esto se parece a esto? ¡Claro! Tacha. ¿Por qué? Hasta me hace agua a la boca. De que huele igual. Y sabe igual. Sabe bueno. Seis de diez. Si yo lo hiciera, diez de diez. Fácil. Pero tú no lo hiciste. Ah, en el siguiente video lo damos, si quieres. ¡Arre! 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 ¿Y si no qué? ¿Y si no qué? Lo que quiera. No te va a quedar. No te va a quedar. El mío quedó bien bueno, la neta. No te va a quedar. ¡Para la neta! Gracias.